... Ahí estamos, buenas noches, se escucha bien, 20 minutos restan para arribar a la medianoche, nos encontramos en Hipóliti Rigoyen y Nelson, Villa Mercedes, barrio Santa Rita de Casia, donde en este momento se está llevando a cabo un procedimiento policial, está la camioneta del COGA, hay tres camionetas de la policía de la provincia, varios efectivos policiales, operativos a rojo que han realizado, ahí pueden observar en la esquina de Hipóliti Rigoyen, donde en este momento, reiteramos, se está llevando a cabo un operativo policial en el barrio Santa Rita de Casia. Es algo de rutina, algo que se está haciendo prácticamente en todos los barrios, y en esta oportunidad, al tratar de identificar a unos jóvenes, en la requisa uno le encuentran un arma de fuego, que están investigando también por un robo. Ahí podemos observar a los efectivos policiales. En este momento, reitero, Hipóliti Rigoyen y Nelson, en la ciudad de aquí de Villa Mercedes. Camioneta del COGA, operativo prácticamente que hacen de rutina la policía de la provincia de San Luis, hay un operativo a cerrojo para que no pasen por Hipóliti Rigoyen, en esta calle, están haciendo el corte correspondiente de la calle, llegan más efectivos policiales, llegan más camionetas, reiteramos, en la requisa, a estos jóvenes, no sé si pueden observar ahí, en la pared, se les hace el palpado y encuentran que uno de ellos lleva un arma de fuego y una motocicleta a 110 centímetros cúbicos. Al tratar de identificarlo, bueno, encuentran que uno de ellos, reiteramos, tiene un arma de fuego. Es un joven, no precisamos si es menor de edad, pero todo esto también estaría enmarcado en una serie de robos que ha habido, por lo que pudimos saber, reiteramos, hay varios efectivos policiales, todo esto está ocurriendo en este momento. Villa Mercedes. En un primer momento había tres jóvenes, ahí están revisando la... esta motocicleta, esas 110 que estamos observando, negra. Un operativo de rutina que prácticamente están haciendo los efectivos de las diferentes dependencias en este momento, están aquí en el barrio Santa Rita de Casia, seguro que mañana vamos a tener más detalles, estamos saliendo en vivo en este momento, en FM Latina 103.9, con toda la información, hay aproximadamente, reitero, unos... tres móviles policiales de estas camionetas que estamos viendo, apostados sobre Hipólite y Rigoyen y Nelson, ¿se escucha bien? ahí estamos observando cómo están haciendo la requisa de esta 110, esta moto, a ver si podemos... perdón, ahí está, voy a ver si podemos hacer el zoom, ahí está, perdón, sí, está claro, perfecto, ahí hay un joven que está, dentro de la pared, no tengo pie, no tengo nada, este es el pulso mío, mil disculpas si se mueve un poco la imagen, esta es la información que estamos teniendo en este momento, reiteramos, Hipólite y Rigoyen y Nelson, de la ciudad de Villa Mercedes, están haciendo las actuaciones, algunos testigos que están presenciando, y que ha pedido a la policía, por favor, porque están requisando, esta motocicleta a 110 centímetros cúbicos, donde se dirigía este joven, al parecer le han encontrado un arma de fuego, se está investigando, si estaría involucrado, en una serie de asaltos, o de robos que hubo, en este sector, parte de los operativos que se están realizando, Hipólite y Rigoyen y Nelson, de la ciudad de Villa Mercedes, barrio Santa Rita de Casia, bueno, sobre calle talla ferro, y pueden observar, a ver si podemos, han cortado el tránsito, perdón por eso, ahí está, bueno, vemos si se escucha bien, ahí está el joven sobre, de espaldas, están haciendo la requisa correspondiente, de la moto 110 centímetros cúbicos, donde se encontraba, es la única información, por ahora que tenemos, reitero, me queda muy poca batería, prácticamente 10%, simplemente estamos llevando la información, de lo que está ocurriendo, ahora en el barrio Santa Rita de Casia, de la ciudad de Villa Mercedes, al parecer este joven, al identificarlo y hacerle el palpado, le han encontrado un arma de fuego, por lo que nos comentaban, hace instantes, nada más, esto fue hace 10 minutos aproximadamente, que ocurrió, y que de repente, se llenó de móviles policiares, el barrio, y este sector sobre todo, si se llega a cortar la transmisión, bueno, estoy con muy poca batería, simplemente salimos para hacer la, la transmisión, está la camioneta del COAR, tres camionetas de la policía, de la provincia, que también vamos, la división de respuesta motorizada, presentes en el lugar, cortaron por calle Talla Ferro, entre Nelson, por Hipólito Yrigoyen, y ese joven que vemos, que está de espalda, contra la pared, es quien habían encontrado, en teoría, en arma de fuego, están identificando, todo el contenido, de la motocicleta, en la cual se trasladaba, este joven, reiteramos, al parecer estaría, involucrado, están involucrando, una serie de asaltos, que ha habido, en la ciudad, bueno, están viendo el número de chasis, sin número de motor, hay otro en el piso, ahí en el sentado, hay otro más, hay otro más sentado, sí, ahí está, se escucha bien, muchas gracias Olga, gracias Gustavo, un abrazo grande, me queda muy poca batería, esto es lo que podemos, estar informando, en este momento, gracias, bueno, acá se agarraron los perros, hay otro, hay otro sentado, en el piso, y lo podemos observar, me queda muy poca batería, así que, reitero la información, que tengo hasta el momento, mil disculpas, si no podemos brindar, más detalles, ahí estamos observando, son dos jóvenes, hay uno sentado, hay otro contra la pared, hay un móvil del COAR, hay tres camionetas, no, es rosa, no, no es que, no quiera cortar, voy a ver si viene Vane o Copito, han estado trabajando durante todo el día, me quedan 10% de batería, justo ahora, pone el alargue, vamos a pedirle a un vecino, me puede traer alguna alargue hasta acá, pero medio difícil, que baje la alargue, lo mismo reiteramos, bueno, ahí está, todavía están, continúan unos sentados, si lo pueden observar, sobre la vereda, hay otro sobre la, de espalda, en la pared, creo que son dos, o eran tres, dos, acá me dice un vecino, un beso, no tengo buen pulso, un beso, Ezequiel, gracias, bueno, es la información que tenemos hasta el momento, operativo policial, que ha realizado la policía de la provincia, con efectivos del COAR, la dependencia del lugar, división de respuesta motorizada, y al realizarle, la identificación, de los mismos, a estos jóvenes, cuando se les pide la documentación, en el palpador, parecer, habrían encontrado, un arma de fuego, lo pongo en potencial, porque esta información, tiene que salir después, en relaciones policiales, y ya con el informe completo, por parte de la unidad regional, número dos, así que, le mando un beso muy grande, Ezequiel, barrio Santa Rita de Cacia, más conocido, un barrio, no hay 60 viviendas, calle Hipólito y Rigoyen, entre Nelson, y Talla Ferro, calle Talla Ferro, está cortada, para que no circule la misma, calle Nelson, se puede bajar tranquilo, hay, tres policías, tres camionetas, de la policía, de la provincia, reiteramos, COAR, división de repuesto motorizada, no grabo niños, no, acá los, buenas noches, María, un beso grande, en qué calle, me dice por acá, Lau Domínguez, reiteramos, estamos en Hipólito y Rigoyen, sobre Nelson, perdón, sobre Hipólito y Rigoyen, entre Nelson y Talla Ferro, estos jóvenes, estos jóvenes, al parecer, o se están investigando, una serie de robos que ha habido, se corta la transmisión, le pido mil disculpas, tengo muy poca batería, por ahora es con la información, que estamos saliendo, esa moto 10, 110 centímetros, es la que están requisando, en este momento, en la que se trasladaban, estos jóvenes, seguro que hay más elementos, que vamos a ver, de qué se trata, a ver si podemos hacer zoom, se ve bien ahí, bueno, está todo bien, ahí está, bueno, se han juntado todos los vecinos, ahí está, reiteramos la información, muchas gracias Rosa, barrio 960, barrio Santarita de Casia, sobre casi Politi, Rigoyen y Nelson, operativo policial, por parte de la policía, de la provincia, efectivos del COAR, división de respuesta inmediata, motorizada, hay aproximadamente, tres camionetas, hay dos jóvenes, que están, siendo identificados, al parecer uno de ellos, que se habrían encontrado, un arma de fuego, no sabemos, no sabemos si de fabricación casera, no sabemos si de fabricación casera o no, pero, seguro que, vamos a tener más detalles, en transcurso de, de la noche, sino mañana, seguro que vamos a estar brindando, todos los detalles, esto es lo que pasó, para aquellos que recién están conectándose, a través de Femilatina, estamos en Villa Mercedes, barrio Santa Rita de Casia, y por el Tirgoyen y Nelson, minutos después de las 11.30, se estaba realizando este operativo, se identifica a estos jóvenes, que iban en esta moto, 110 centímetros cúbicos, que ustedes están observando, sorprende que para dos jóvenes, bueno, me decían muchos, hay una importante cantidad, de efectivos, se ve que son chiquitos, son muy jóvenes, sobre calle Talla Perro, hay un corte de calle, y muchos me preguntan, por qué había tantos efectivos, por ese lado, y bueno, reiteramos, a ver si está el jefe, a ver si está, el jefe de la comisaría, no sé si está, o el subjefe, bueno, creo que se van a llevar la moto, van y no sé, van y le acabamos de, estaban recién con el acto de la Upro, habían estado trabajando, durante todo el día, a mí se me está por acabar la batería, no me permiten tomar, no sé si es menor de edad, por eso, recién hice zoom, pero no sabía si iba a mostrar la cara, por eso, no podemos mostrarlo, los chicos son menores de edad, pero la verdad que estamos, seguro que mañana vamos a tener más detalles, sobre esta situación, que está surgiendo en este momento, en nuestra ciudad, acá en el barrio Santa Rita de Casia, reiteramos, calle Poli, Trigoyen y Nelson, pareciera uno de ellos, se le habría encontrado en arma de fuego, y a ver, a ver, qué pasó, cálculo que están haciendo, no, vamos a ver, a ver, bueno, espero que esté saliendo bien, no sé si se ve bien, no tengo buen pulso, al parecer le han encontrado algo, a ver, no, ya, ya, no lo veo la anís, así que, es el jefe de la comisaría décima, de aquí, del barrio, que es jurisdicción del barrio, a ver, hay algo en el piso, vamos a ver si podemos, ver de qué se trata, qué están requisando con respecto a este joven, a ver, hay varios efectivos ahí con el joven, no sé qué han encontrado, están sacando fotos, no puedo ver, a ver, bueno, no tiene buena, buena visión, mi teléfono, estoy tratando de, voy a ver qué han requisado, reiteramos la información, barrio Santa Rita de Casia, calle Poli, Trigoyen y Nelson, operativo por parte de la policía, identifican a estos jóvenes, que viven en esta moto, 110 centímetros cúbicos, que al parecer le habrían encontrado, un arma de fuego, estarían involucrados, en, varios, robos, asaltos, a ver, bueno, me quedó muy poca batería, gracias Gastón, muchas gracias, 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 a ver, bueno, se lo llevan demorado, si no me equivoco, a ver, a ver, oficial, un segundito, algún me puede brindar información, sobre lo que está ocurriendo, está el jefe, o es su jefe, gracias, bueno, llamaron de testigo, llamaron de testigo, bueno, me contan, no te enfoco, perdón, 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 por el, a ver si, antes que se me acaba la batería, esperemos encontrar, o que, creo que está el subjefe de la comisaría décima, me han llamado a un testigo, ahí me corro, perdón, disculpe, barrio Santa Rita de Casia, reiteramos, Cipoli, Tirigoyen y Nelson, entre Nelson y Tallo Ferro, más llegando a la esquina de Nelson, operativo parte de la policía, se encuentra la división de respuesta motorizada, efectivo de la comisaría décima, COAR, hay tres camionetas aproximadamente, y han encontrado algo con la identificación de estos jóvenes, hay uno que está sentado, y hay otro que está, se ve que no han encontrado algo, en el palpado, a ver, hay algo ahí en el piso que han encontrado, al parecer uno de ellos tendría un arma de fuego, me han llamado a algunos testigos, porque me han encontrado algo, se me está acabando la batería, espero que no se corte, espero que poder tener la palabra de él, su jefe de la comisaría décima, estuvieron revisando el número de motor, estuvieron revisando la baulera, seguro que han encontrado algunos elementos, que vamos a estar blindando los datos, si es posible en un ratito, a ver, bueno, si se llega a cortar la transmisión, mil disculpas a todos, tengo muy poca batería, hay algo ahí en el piso, a ver, si podemos ver, ahí, no puedo ver nada, bueno, es un menor de edad al parecer, así que no puedo enfocarnos, hay algo en el piso, hay algo en el piso, a ver, a ver, ahí, ahí está, no sé que están tocando ahí, los efectivos policiales, espero que puedan ver bien, se ve bien, reitero, para aquellos que recién se están conectando, buenas noches, pasada la hora 23.30, un operativo que está realizando, en el barrio Santa Rita de Casia, sobre Poli Tirigoyen y Nelson, detienen a estos jóvenes, que se encontraban en esta motro, 110 centímetros cúbicos, al parecer a uno de ellos, le habrían encontrado en el palpado, una, un arma de fuego, y ahora, hay más elementos, que estamos tratando de ver si, si hay algún efectivo que esté a cargo, me puede brindar alguna información, agarraron con un, un 22, pero eso, se dio un arma calibre 22, al parecer lo que dicen, pero, lo pongo en potencial, porque todavía no tenemos la contratación, por parte de la policía, nos comentaban, sí, que habían varios hechos, que tienen que ver con robos, ahí está Vanessa, la dejamos a Vanessa, chicas, conéctense, la dejo, Vane, te dejo a vos, bueno, porque a mí me queda 2% de batería, vamos, conecta y no Vane, no, pero si estás ahí, aguanta 2 minutos más, que te traigo un cargado, claro, no, conectamos con vos, dale, como vos quieras, yo voy averiguando en todo caso, a ver si hay algún efectivo, porque me quedan 2% de batería, no saltó la alarma tuya, te aviso, hace como media hora que estoy, no, ya, 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 hace como media hora que estoy, vamos con Vane, a mí se me acaba la batería, queda un 2%, así que, bueno, beso, ahí está,